En el parque Aguas Claras de la Comuna 2 de Barranco Bermeja, habitantes vivieron momentos de tensión cuando se presentó un altercado entre la policía y la comunidad. En el instante cuando se daba la aprehensión de estos dos sujetos, las autoridades reguardan a estas personas en el vehículo. El mayor Carlos Ardila se refirió a lo presentado en la noche del 2 de junio. Se genera una información acerca de que se presenta un intento de hurto a un ciudadano que se estaba movilizando a pie por parte de dos sujetos de nacionalidad venezolana que lo intimidan con un arma blanca exigiéndole que le entregara su celular. Por eso esta persona pidió auxilio, no lograron cometer el hecho delictivo y es ahí como a escasos metros se encontraba la Policía Nacional, se genera la persecución, se logran interceptar se logran reducir y en el momento que estaban siendo conducidos hacia el vehículo policial se genera allí un intento de linchamiento y de agresión física hacia estas personas. El llamado a los uniformados es a no tomar justicia por mano propia y recurrir a las autoridades competentes. El llamado a la comunidad es que no nos tomemos la justicia por mano propia, que le dejemos el trabajo de las autoridades para que hagan todo el tema de la judicialización y dejar a disposición ante las autoridades competentes. Señalarles y decirles que una persona agredida y que se encuentre maltratada físicamente no opera la garantía de una captura legal, es decir, que se cae la captura. Por eso es donde la Policía Nacional garantiza la protección y la integridad de estas personas para que exista un buen procedimiento en el marco legal y que se pueda generar y llevarlos a audiencia por estos delitos cometidos. Las personas fueron capturadas por tentativa de hurto en el barrio Agos Claras. De igual forma, el vehículo fue inmovilizado por autoridades de tránsito.